Puedes odiarlo o creerlo, pero de ninguna manera ignorarlo. Que yo he robado menos, soy el asesino menos asesino, soy el ladrón menos ladrón. Nadie conoce el oficio de periodista tanto como él, y quizá más importante, nadie arriesga su vida tanto cada noche. Nadie más tiene que irse exiliado para salvar su pellejo, nadie tiene el varo galardón de que vaya a insultarlo a la puerta de su casa. Beto Cobar del pueblo te repudia. Nadie más ha sido demandado por el mismísimo presidente, y claro, seguramente hay periodistas más santos y virtuosos. Pero la verdad es que todos sabemos que son más aburridos que un domingo sin datos. Quizá al final del día constituye una proeza despertar, aunque sea, una mazamorra torpe de sentimientos, una mezcla de risa y pena en el corazón aburrido de las gentes. Y Beto es todo menos aburrido. De hecho, es una catarsis colectiva verlo criticar, corregir y avergonzar a nuestros torpes políticos. Dime, mirándome a los ojos cara a cara y sin temores, que esa no es la cifra. Esa no es la cifra. Anda por ahí. 250 mil dólares. Anda por ahí. 250 mil dólares, un cuarto de millón de dólares. No, no, es menos. Pero ¿Quién es en el fondo este periodista que noche a noche arrincona a los políticos más poderosos? Todas las respuestas en este libro. Soy el hombre de mi vida. De Beto Ortiz. El precio del talento. Es hora de aclarar un punto. El talento tiene riesgos, contradicciones, impulsos destructivos. Beto hizo el mismo camino que Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, que agotó todos los placeres del mundo en su juventud. Y ya después, no le quedó más remedio que emprender el camino de la iluminación. Beto hizo de todo en su juventud. Fue famoso, soltero, rico e incluso el dueño de una discoteca. No fue mi vocación periodística ni mi instinto de superación lo que me hizo pasar de reportero a conductor de televisión. Fue lucar, o mejor dicho, la insana envidia de su sueldo de 1999. Pero luego lo perdió todo, y le tocó pasar pobreza, destierro y ejercer los más humildes oficios. Ya después de eso, solo queda el camino de la iluminación, como enseña Buda. Si mañana me quitan el auto, nada me pasa, porque no he vuelto a comprar un auto. Si mañana me bloquean todas las tarjetas de crédito, tampoco me pasa nada, porque he jurado nunca volver a necesitarlas. Si mañana un banco me vuelve a saltar, ya no temo volver a quedarme con lo que tenga puesto, siempre y cuando me quede bien. Abandonar los placeres mundanos para empezar la lucha frontal contra el poder. Uno familiar universal, que lo más seguro es que no te toque nunca. Mientras que a las grandes marcas, los restaurantes 5 tenedores y las millonarias productoras de cine, les entregan millones de millones de la plata de todos los peruanos. Este hombre lleno de contradicciones, en su madurez, parece haber vencido a sus demonios. Yo ya encabeza la lista de los más odiados por los poderosos. Y yo estoy de parte de todo aquel que amenaza a los poderosos. Hay ciertas cosas que es menester dejar de hacer cuando cumples 40. Dejar de cagarla, por ejemplo. El estilo que pedía el Perú. Beto escribe tan bien que por muchos años circuló el rumor de que en realidad eran dos personas. Beto Ortiz que salía en la tele. Y Humberto Ortiz que escribía. Y es que su prosa tiene el estilo que pedía el Perú. Combina el lenguaje popular y la jerga con el lenguaje intelectual e irreverente. Veamos cómo describe simplemente una tarde en bicicleta. En esta tarde remolona, lo único que me sale es ser el sorprendente ciclista potón. El pedalista que tiene todo el tiempo del mundo para salir un martes a pasear. A contemplar a otros bendecidos que también huevean. Hacen Horacio. O lo que es lo mismo, Oreja. Es un estilo muy peruano. Lleno de joda, de calle. Y de ese toque de humor negro con que los peruanos soportan todas las tragedias cotidianas. Tres palomillas pasan en moto. Van hechos un pedo. Haciendo laberinto, punteándose envidiablemente en su onda pistera. Y al descubrir que soy yo, sienten el mismo impulso. Y me gritan. ¡Sao! Es la burla festiva. La única manera de sobrevivir en este medio tan adverso. Imagínense. Si nos tomáramos con seriedad todas las noticias. Todos los escándalos. Nos volveríamos locos. Quiero candidatar a la presidencia. Porque cuando eres candidato, todo el mundo te regala plata. Eres la cagada. Tú lanzas tu candidatura y te lleve plata. Estados Unidos, oro, los narcos. Todo el mundo te pone plata. Porque es chévere. El presidente de la república te va a deber plata. El precio de la fama. Déjate de cojudeces, beautiful mind. Regresa. Ni cagando. Este país no me tiene amor. ¿Por qué debo tenérselo yo? Todo aquel con un talento tiene que pagar un precio. Y Beto es un hombre de múltiples talentos. Por tanto, en su caso, el precio ha sido el más caro. La soledad. Yo no estoy solo. Soy solo. Soy periodista. Mido un metro setenta. Soy peruano. No sé muy bien de qué habla la gente que le tiembla tanto a la soledad. Al final de cuentas, yo no me paso las noches en vela por mí. Sino por ti. Claro, dirigirte a las personas a través de una pantalla. No es estar en compañía realmente. Y la fama tampoco trae compañía. Al contrario, trae soledad. Soy solo un hombre. Que va por el mundo buscando al único hombre que realmente extraña y necesita. Soy el hombre de mi vida. Beto ha vivido, según la máxima del poeta Charles Boclec. Según la cual hay que vivir permanentemente borrachos. Pero borrachos no solo de alcohol, sino de trabajo, de amor, de ideales. La televisión antes era un medio muy exigente y muy selectivo. No se sentaba a conducir un programa a cualquier estúpido. Ahora cualquier idiota, cualquier cojudita, se sienta delante de una cámara de televisión y se vuelve lideresa de opinión. Hay que trabajar hasta el cansancio. Leer hasta que te ardan los ojos. Y enamorarse hasta perder la razón. Y es por eso que a Beto no le importa volver a empezar desde cero las veces que sean. Se dio el lujo de patear el tablero una y mil veces. De mandarlos a rodar a todos en fila india y empezar otra vez desde cero. Y otra vez, y otra vez. Desde cero. Desde debajo de cero. Desde el vacío sin fondo de un cuartito de hotel. Pero siempre regresaba. Jubiloso. La mala reputación. Beto ha sabido cosechar algo que solo se me ocurre llamar su mala fama de buen periodista. No creas que no me doy perfecta cuenta de que es sensato tomar distancia conmigo. Probablemente yo haría lo mismo si tuviera una imagen que cuidar. Y toda esa nota. Y es que el verdadero periodista tiene mala fama precisamente porque es de oposición. Periodista que defienda al gobierno. Periodista respetable. Periodista con dinero. Eso no es periodismo. Es una aberración. La cantidad de guaripoleras que le han salido a Vizcarra es impresionante. Él podría hacer el corso de Wong con todas sus periodistas que tiene ahora. ¿Cómo hace? ¿Por qué lo aman tanto? ¿Qué le han visto que yo no? Y Beto no es un periodista que vaya a leer el teleprompter. O seguir una línea editorial. Todo lo contrario. Es un tipo jodido, impredecible. Es un rebelde. Un rebelde con causa. ¿Cuál causa? La causa de los peruanos. De las tristezas, de los infortunios, de los abusos. Que tenemos que enfrentar a diario por parte de los poderosos. Nunca emplees con tu hijo la palabra obedecer. Porque es un verbo indigno. Que denigra hasta a quien lo usa. Nadie es tan sabio que merezca ser obedecido. Enseñale más bien a cuestionar. A rebelarse contra todo lo que parezca injusto, sucio, cruel o falso. Beto es la voz del hombre común que reniega en las calles. Que está cansado de tanto maltrato. Es un antisistema dentro del sistema. La pregunta es. ¿Cómo se lo permiten? Pues debido a su inmenso talento. Ya sabes, me encontraba portándome pésimo. Chapaleando feliz en las miasmas de un antro infame de la sidia. O no, ¿me habrán grabado? Lo único que me preocupa es que ya no me preocupa nadita. Y es que hay momentos para vacilarse. Y otros para ir a la guerra. Y hoy estamos en guerra. Porque una vez más, en esta democracia a la peruana, los que mueren desangrados en el asfalto no son los Bruce, ni los Cisneros, ni los Olivares, ni los de Belaunde. No. Los que mueren reventados, como siempre, son los Bryans. Y los tiempos de guerra necesitan hombres de guerra. Sobre todo, hombres que nos recuerden que estamos en guerra. Oscar Wilde, Abraham Valdelomar y Beto Ortiz. Beto es un tipo al Oscar Wilde. Un seguidor de Abraham Valdelomar. Tipos súper talentosos, narcisistas e incomprendidos. Y esos mueren jóvenes. Y envueltos en escándalos. Cuando llegue mi día, la fina élite intelectual que dirige la JAT titulará. Chabón pagó patazo. O mejor, pato estira la pata. O por qué no, matacabros da vuelta a otro brócoli. Morgue confirma que cadáver no estaba piticlin. O alguna otra exquisitez por el estilo. Beto sabe que nunca recibirá ningún homenaje. Mejor dicho, en el Perú no hay homenajes. Ni siquiera para los grandes. Nadie en el Perú rindió jamás un tributo para nadie. Ni para Chabuca Granda, ni para Chacalón. Ni para Ribeiro. Ni para Lucha Reyes. Ni para nadie. Salvo los coimeros, los franeleros, los chupamedias. Esos sí reciben homenajes. En realidad debería ser Jaime Chicha, ¿no? Porque eso que vemos ahí, esa cosa impostada, falsete, pomposa. ¿Qué cosa quiere ser? ¿Zagasti? ¿A quién quiere engañar, no? Haciendo las poses y la mímica exagerada. Pero como diría Beto, son tipos de un mal gusto nato. En un país como este, lo vulgar es ostentar. Vulgar es salir en televisión a llorar miserias porque tu ex marido solamente te pasa 20 mil dólares al mes. En un país como este, vulgar es empanzarse allí donde los otros languidecen. Puntaje y opinión final. Mi puntaje final para este libro es 6. Creo sinceramente que Beto podría escribir libros mejores. Pero parece que su lucha contra el poder lo tiene demasiado ocupado. Era eso que llaman un chuchamboy. No creía en absolutamente nada. Le entraba a absolutamente todo. Recuerden que pueden apoyar a la peruanidad donando a nuestro yape. Como todos estos valientes enemigos del poder. Y ahora también pueden hacerse miembros del canal para tener acceso a stickers, insignias y una carpeta con los mejores libros peruanos que usamos en nuestros videos. Nos vemos. Joven peruano, ¿estás seguro de que no quieres ganar 328.214 soles al año? Bueno, entonces, lánzate para el Congreso. Hazte millonario en solo 5 años de hueveo.